Justamente, estas cosas son las que me faltan en la bodeguita. Y que yo sepa, tú no has ido a comprarlas. Quieta, quieta, quieta. Uy, ya me estás aburriendo. No entiendo. ¿Acaso no te gustan las mujeres? Ha sido tu prima. ¿Juana? Sí. Ella ha sido la que me ha traído todos estos productos. De verdad. Y no me digas que no te los ha pagado. Está preciosa. De verdad. Pero yo no te quiero como mecánico. ¿Y cómo me quieres? Como amenazao. No. 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 No.